Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a esta nueva sesión del Expert Coach, donde aprendemos de la mano de expertos. Soy Belisa, Brand Manager de Ranking Coach para España y América Latina. Y para los que no nos conocen aún, nos están pasando por el canal por primera vez. Nosotros somos una herramienta cloud que te enseña a optimizar tu visibilidad en motores de búsqueda por ti mismo. Pero también te dejamos saber que para desarrollar una estrategia de marketing digital mucho más fuerte, existen otras labores que se deben desarrollar paralelamente. Por esta razón, hoy nos acompaña una experta en marketing digital que se ha encargado de asesorar emprendedores y empresas para potenciar justamente sus marcas. Ella también, dentro de toda su trayectoria, también se ha encargado de fortalecer y de formar, de capacitar a las empresas en tecnologías de la información, o lo que coloquialmente también llamamos o conocemos como TICS. Y justamente por eso, es nuestra invitada especial el día de hoy, porque ella nos va a enseñar un poco más de cómo fortalecer nuestra estrategia de marketing digital a través de la automatización de mensajes, o lo que conocemos también como chat. Entonces, no dando más preámbulos. Marcia, cuéntanos. ¿Cómo defines tú el marketing conversacional? Te cuento un poco. Para empezar hay que sumarnos a los datos y es que ahora mismo, bueno, de hecho anteriormente la conversación, ya se sabe, no es nada nuevo, es el eje principal de una venta. Entonces, si nosotros sabemos sacarle este potencial, como hace el marketing conversacional, que se centra en darle valor a la conversación, lo que obtendremos es crear una confianza con el cliente. Intentaremos lo que hace el marketing conversacional, al final es apoyarse en herramientas como los chatbots, para poder crear una conversación natural. Si tú normalmente entras en una tienda, lo natural es que venga una persona, si es así el caso, y si hace correctamente, que te pueda asesorar. Te pregunta si necesitas algo y si puede ayudarte. Si tú realmente lo necesitas, pues le pides ayuda y si no, no. En el comercio electrónico esto es una buena idea porque al final el 98%, por ejemplo, de los sitios web de momento, y espero esto va bajando, no cuentan con un asistente virtual que les ayude en este proceso. Entonces, el cliente pasa por diferentes etapas, con lo cual en cada etapa tiene una necesidad en concreto. Tú, si le ofreces un formulario de contacto a esta persona que acaba de entrar a una web y la persona no está preparada para dejarte sus datos, obviamente no te los dejará. La idea es crear poco a poco una conexión con este cliente a través de la conversación para que él pueda tomar confianza y poco a poco tú le puedas guiar al cliente hacia su decisión final, que en este caso podía ser la compra o un objetivo que se plantee en la empresa. Entonces, esto sería básicamente lo que el aporte que da el marketing conversacional a una estrategia de marketing. Yo siempre insisto en que no solamente se tiene que usar una estrategia de marketing conversacional, sino que debe ser un apoyo a la estrategia global de la empresa. ¿Por qué? Porque ahora es tendencia a esto. Si tú te das cuenta, si revisamos mucho nuestro teléfono, veremos que tenemos muchas más mensajes de WhatsApp, por ejemplo, por decir una aplicación de mensajería instantánea o de redes sociales, que llamadas. Con lo cual, estamos avanzando hacia la generación que nosotros llamamos la generación, bueno, que le llaman la generación muda. ¿Por qué? Porque somos más propensos, o nos gusta más enviar mensajes, a lo mejor por el ritmo de vida que llevamos, o porque nos gusta la inmediatez, que hacer una llamada. Con lo cual, es muy buena idea que las empresas empiecen a darle importancia al marketing conversacional para poder ganarse la confianza del cliente, para poder escucharlo, para poder escuchar qué necesita, para poder ofrecerle aquello que necesita en el momento adecuado. ¿Y cómo crees tú que es la forma más adecuada, o cómo consideras tú que es la forma más adecuada de integrar el marketing conversacional en una estrategia de marketing? Yo creo que se ha de analizar, en primer lugar, poco a poco, qué objetivos principalmente quiere conseguir la empresa. Como te comentaba anteriormente, hay ocasiones en las que la empresa, pues simplemente necesita visibilidad, con lo cual se puede hacer a integrar un chatbot cuyo objetivo sea dar a conocer la marca, los productos que tenga y tal, interactuar con el cliente. Hay veces en las que puede ser que necesite, ya sea el emprendedor o el empresario, obtener datos para luego cerrar una venta. Pues se pondrá un chatbot que a lo mejor simplemente lo que haga es recoger datos del cliente. Puede haber otro caso en el que el objetivo sea que pueda comprar, ya no directamente desde el chatbot, que también se puede hacer, sino dirigir a este cliente hacia una landing o hacia una web de compra. Pues con esta estrategia de marketing que se aplica al chatbot, lo que se hace es al final guiar al usuario hacia el objetivo que quiere. Ese es el primer paso. Yo creo que deberían saber qué objetivo desean conseguir con el chatbot. A partir de aquí existe un abanico de herramientas, uno de ellos el chatbot, también para poderle ayudar en este proceso de comunicación con su cliente. Ahora, dependiendo de la complejidad, también ya lo veremos más adelante, puede empezar desde un chatbot muy sencillo hasta un chatbot mucho más complejo. Espera. ¿Tipos de chatbots? ¿Cómo es eso? ¿Cómo evolucionó este proceso y de qué surge la necesidad de que haya diferentes tipos? Te explico. Normalmente las personas tienen muchas maneras de clasificar los chatbots. Sí que es verdad, a mí me gusta en particular, por lo que conozco de ellos y por lo que he ido probando, que principalmente para mí hay tres tipos de chatbots. Un chatbot que lo que hace simplemente es guiar al usuario a través de la base de conocimiento de la web, de la información que tú tengas en tu web, hacia una parte en concreto, una pregunta que quieras resolver. Pero esto simplemente es como trabajar con las palabras claves para que el chatbot busque dentro de tu base de conocimiento, dentro de tu web, en este caso, si hablamos de empresas o de emprendedores, busque aquella respuesta que tu usuario necesita. Este sería un chatbot sencillo. Son, por así llamarlos, árbol de decisiones. Dependiendo de lo que hace un usuario, pues busca algo en concreto. Luego están los interactivos. Estos lo que intentan es guiar al usuario a hacer un objetivo en concreto más allá de simplemente darle información. Es decir, son un poco más amenos, conversan con él, tienen unas preguntas predefinidas, utilizan emoticonos, vídeos, fotos, incluso también audio. Con lo cual, tú estás dirigiendo a un usuario a realizar una acción. A que tú quieres a lo mejor que compre, tú quieres a lo mejor que simplemente te deje el dato para luego enviarle un mail. Pues estos serían los chatbots de tipo interactivo. Y luego existen los más complejos, que es lo que hablábamos, que esto ya es un tema que podría decirse así, porque es realmente que aún no está del todo desarrollado. Lo tienen las grandes marcas y de hecho lo están desarrollando ya cada vez más. Pero estos serían los que permitirían a través del Machine Learning, la inteligencia artificial, poder acceder a una estructura de información muy grande en la que se pudiera buscar una pregunta en concreto de un usuario, darle la respuesta y si este usuario vuelve a preguntar sobre lo mismo, a través de un algoritmo, que sería un diagrama de decisiones, busque la respuesta. Y la siguiente vez que pregunte, pueda decidir cuál sería la respuesta correcta, darle. Es decir, va aprendiendo de forma artificial, por eso le llamamos, y hace una predicción, puede llegar a hacer una predicción de lo que necesitaría en ese momento el cliente. O si ya me ha preguntado esto, yo puedo prever que a lo mejor, según la estadística, los valores que tenga en la estructura que he montado, en el servidor específicamente, el avance de conocimiento del chatbot, ¿qué es lo siguiente que va a decir? Es decir, te pongo un ejemplo. Hay casos en los que, por ejemplo, puede predecir que a lo mejor, si se ha comprado un usuario o un consumidor en concreto, su tendencia, porque hablamos al final de estadística, son números al final, es una tendencia que compre siempre a la misma fecha en determinado producto, yo sé que la próxima vez, cuando me pregunte sobre esto, le puedo ofrecer un producto en concreto relacionado con él. O le puedo hacer un cross-selling, le puedo ofrecer un producto y un complemento, o un up-selling, ofrecerle un producto mucho mejor que a mí me convenga para obtener un beneficio mayor. Entonces, estos serían los más complejos, ¿por qué? Porque hay que tocar la parte de base de conocimiento, implementar los algoritmos, diseñarlos, pero en principio, desarrollarlos a través de código y al final, acceder a una gran base de conocimiento para que poco a poco el chatbot se vaya entrenando. Estos serían los más complejos. Marci, entonces, ¿podríamos decir que una estrategia de marketing conversacional es lo mismo que en un chatbot? O, antes de los chatbots, ¿cómo conversábamos con el cliente? No son sinónimos, pero yo creo que deberían ir siempre juntos. ¿Me explico por qué? Porque, como te expliqué, la mejor manera, de hecho, una de las herramientas clave que más se utiliza para aplicar las estrategias de marketing conversacional son los chatbots. Pero un chatbot no solamente debe ser que la definición, lo digo por si alguien lo sabe, pero está en todos lados, es un software que lo que hace es simular una conversación real con el cliente, pero no debe quedar así, porque si queda así es vacío. Es decir, si solo tenemos un chatbot y no tiene una estrategia detrás de marketing, y los profesionales del marketing lo sabemos, porque sabemos que existe, como muchas veces hemos hablado, un customer journey, que es decir, que un cliente pasa por diferentes etapas y cada etapa que pasa tiene una necesidad diferente. Si este chatbot no cuenta con una estrategia de marketing, se quedará simplemente en un chatbot de atención. Se dará una respuesta y ya está. Con lo cual, es una pena porque es una herramienta potente en la que se puede aprovechar, puede aprovechar mucho la marca y lo puede aprovechar el cliente para obtener un beneficio común. Y al revés, si no tuviéramos solo el marketing conversacional, sin esta tecnología tan buena como es el chatbot, no podríamos aprovechar al máximo la tecnología del marketing conversacional. Entonces, yo creo que es un complemento que los dos tienen que estar. O sea, no puede existir uno sin el otro, realmente. Esa es la potencia que tienen al unir los dos. Entonces, Marcia, ¿tú consideras que es imprescindible la inclusión de chatbots para desarrollar una estrategia de marketing digital exitosa? Yo creo, Melisa, que la tendencia es la que nos dirige muchas veces el mercado. Entonces, creo que sería mirar hacia otro lado el hecho de no implementar una estrategia, ya te digo, complementaria, nunca reemplazar. Mi estrategia global la voy a centrar a los chatbots. Pero nos gusta conversar cada vez más e enviar mensajes. Con lo cual, si nuestro cliente está ahí, le gusta conversar. Ya no solamente a través de mensajes. Es que, además, los datos. El último día vi los datos del IABS sobre redes sociales y uso de tecnología móvil. Y es que utilizamos el móvil cada vez más. Para acceder a contenido, la mayoría de usuarios lo utiliza. Vemos cada vez más e-mails a través del móvil. Con lo cual, es muy sencillo utilizar la mensajería instantánea a través del móvil. Quiero decir, si tu consumidor, si tu usuario, si tu público objetivo está ahí, ¿por qué no vas a poder poner un complemento que refuerce tu estrategia de marketing global? Con lo cual, yo creo que debemos aprovechar esto. Ya nos están hablando los datos. O sea, y al final, el móvil, el éxito que tiene es porque nos da inmediatez. Si las personas y nuestros clientes valoran la inmediatez, ¿cómo no van a valorar el hecho de que yo tenga un asistente virtual, un asistente conversacional, que al final esté ahí en todo momento para decir, si necesitas algo, estoy aquí. Si no, no te molesto. Entonces, creo que es clave para crear una conexión con el cliente, para escucharlo. Yo creo que las marcas es algo que queremos todas, ¿no? Que escuchar a nuestro cliente y saber qué necesita para ofrecérselo. Marcia, entonces, en términos de ética, ¿cuáles son los principios que debería seguir alguien que quiere incluir chatbots en su estrategia? Mira, yo te diré que no soy una experta en ética, pero sí que es verdad que si aplicamos los conceptos de la ética, de la inteligencia artificial en general, que todos conocemos y que, si no, pues están también en internet, yo creo que es de lógica. O sea, somos humanos y se ha de tener en cuenta muchos de los factores que tiene en cuenta también la inteligencia artificial, porque no deja de ser una tecnología. Con lo cual, yo creo que principalmente los valores de ética que debe ser el respeto, es decir, no podemos ser irrespetuosos con un lenguaje fuera de tono hacia nuestros clientes. Respetar sus momentos, es decir, no puede ser tampoco muy invasivo. Si el cliente no necesita, si no, pues ha dicho que no, cierro. También respetar un poco la privacidad de sus datos, porque hay casos en los que chatbots a lo mejor recogen datos sensibles. Como estamos viendo ahora que hay chatbots para el tema de terapia psicológica o para el tema médico, entonces se ha de cumplir unos patrones de protección de datos, perdón, unas reglas de protección de datos. Con lo cual, esto debe ser importante dentro de la ética. Que sean transparentes, es decir, que toda la información que se procese, cómo se han diseñado o cómo actúan, se puede hacer una auditoría si alguien lo necesita. Saber que detrás de toda la tecnología que se está haciendo no se incumple ninguna norma. No se hace discriminación a las personas. No se induce a la violencia. No hay prejuicios, ¿no? No se transmite prejuicios de personas que al final los que los manejamos detrás somos las personas. Pues sí, lo mismo para las redes sociales, ¿no? Si yo tengo unos valores y unos, bueno, no sé cómo llamarlo así, si tengo una manera de ver el mundo, lo que yo no puedo hacer es transmitirlo a través de una tecnología hacia otra persona, porque debemos respetar que cada uno tendremos nuestra manera de pensar. Otra cosa, pues claro, debe fomentar también un poco la igualdad, ¿no? Oportunidades para todos. Hay chats también, chatbots, perdona, que ahora lo que están implementando son el tema de decidir quién o no merece, por ejemplo, recibir cierto tipo de subvención o tal. Y claro, también debe potenciar esto de la igualdad, ¿no? De que todos los personas somos iguales y simplemente tomar las decisiones en base a unas reglas de negocio que le demos. Con lo cual, yo creo que si se trata a todo el mundo por igual, con el chatbots, el mismo tono de voz, ser respetuoso y tal, se estaría cumpliendo bastante de las cuestiones éticas. Y sobre todo lo más importante, no por ser el último, porque también es el beneficio, ¿no? O sea, la tecnología debe, está y debería estar para servirnos, o sea, para ayudarnos a las personas a cumplir objetivos, a obtener unos beneficios, ya sea para optimizar nuestro trabajo o para poder hacer mejor nuestra vida. Yo creo que si se cumplen estos requisitos que son tan importantes para el ser humano, para la convivencia, se estará respetando de igual manera, en el caso tanto de la inteligencia artificial como de los chatbots, se estará respetando el buen uso de la tecnología. Bueno, y si estamos hablando con una máquina, ¿cómo lograr generar confianza? Al final, lo que tú dices, estamos hablando de una máquina. La confianza, como sabemos entre humanos que lo tenemos más que, bueno, algunas veces no, pero aprendido, la confianza se gana poco a poco y siguiendo, bueno, se gana a través del tiempo, ¿no? Conforme vayas desarrollando. En los chatbots pasa lo mismo, o sea, al final, si tú ves que un chatbot te está resolviendo una duda, ¿te ha ido bien y la experiencia ha sido buena? Si la experiencia que has ofrecido tu cliente ha sido satisfactoria, no ha habido un nivel de frustración alto, porque también la tecnología puede o no tener fallos, pero si esta persona ha podido resolver sus dudas, ¿le ha sido útil y tal? Yo creo que la próxima vez que vuelva, volverá contento y con un poco más de confianza a preguntarte algo, otra duda más que tengas sobre el producto. La desconfianza al final de la tecnología, yo creo que es en general, ya no solo por los chatbots. Pero la clave creo que puede estar en que esta herramienta o esta tecnología te ayude a obtener un beneficio o te facilite el hecho de resolver algún problema que tú tengas, ¿no? Al final no es quitarle la parte, porque los chatbots sabemos que no son humanos, hay chatbots híbridos, que esto es otra cosa importante, que a lo mejor le das confianza, por ejemplo, a un cliente si ves que no le puedes resolver su duda de manera automática, pero coges el chatbot y lo derivas a un, o sea, al final la conversación, si no la puedes resolver un chatbot, la derivas a un agente o un colaborador, una persona. Con lo cual le estás dando ya una importancia a tu cliente. Significa que estás preocupado y no lo abandonas en ese momento en el que sabes que no se puede resolver a que una persona real le solucione el problema. Con este sencillo gesto vas ganando la confianza del cliente, porque al final él va a saber que si la próxima vez el chatbot no le ha podido resolver el problema a la máquina, va a haber una persona detrás que sí que le va a resolver. Entonces es poco a poco intentando solucionar los problemas y aportando valor, aportando beneficio al cliente, cómo se va ganando poco a poco la confianza en la tecnología, en este tipo de tecnología. Al final lo que te decía, el Customer Journey tiene unos pasos, pasa por diferentes etapas nuestro cliente potencial y en cada fase no es el mismo. Con lo cual, seguramente cuando el cliente se encuentre en la decisión final, ya no tendrá tanta, será mucho más rápido, me gusta llamarlo más llano, su camino, porque sabrá que puede guiarlo de una manera correcta hacia tomar una decisión que él considera buena para él. Marcia, ¿tú podrías decirnos cuándo o cómo saber el momento adecuado para incluir este tipo de herramientas en nuestros negocios, suponiendo que somos una pequeña o mediana empresa o es algo exclusivo para los grandes? Tú puedes empezar desde lo que necesites, es decir, si a lo mejor simplemente, como ahora pasa con Facebook Messenger, por ejemplo, que integra ya la parte de que tú, hay una opción en la que tú puedes programar un chat con respuestas automáticas, es el más sencillo. Entonces, yo creo que para empezar a probar si realmente mi empresa le iría muy bien, que seguro que sí, pero claro, depende del volumen de conversaciones, ya vas escalando hacia niveles superiores, y a lo mejor ya no, llega un momento en el que con un chatbot de Facebook Messenger de una integración ya te es bastante y llegará un momento que a lo mejor para otra marca o para la misma ya no sea suficiente, tenga que subir a un nivel más, tenga que hacer un desarrollo con otra herramienta como puede ser, por ejemplo, ahora hay muchos en el mercado de sencillas que son Chatwell o Fluxo, pues necesita, o ManyChat, en el caso de interactivos, pues necesitaría hacer a lo mejor un poco más, ir un poco más allá y diseñaría flujos de trabajo como en el caso del mail marketing, que diseñamos, si hace el usuario esto, pues darle esta respuesta o muéstrale aquello, pero si alguien quiere empezar, yo creo que existe la posibilidad de empezar desde lo más sencillo hasta lo más complejo como hablamos anteriormente, que ya serían los chatbots, como es el caso de Dialogflow para programarlos y tal, con el lenguaje natural, pero para un emprendedor empezar, claro que sí, yo conozco mucha gente emprendedora que ha integrado en su página web, en su e-commerce, en su tienda online, chatbots sencillos, o sea, con ManyChat, con Chatfuel, ya te digo, son las que menciono, son las más comunes que he visto, claro que sí, existe la posibilidad de hacerlo, de hecho ya te he dicho, en Facebook, existe la opción de poner activo nuestra página web, un chat que genere respuestas automáticas. Marcia, y para finalizar, ¿podrías compartirnos de pronto un último consejo que quieras darle a todo aquel emprendedor, microempresario que quiera incluir chatbots en su estrategia marketing digital? Sí, yo le diría a todas estas personas que la tecnología puede ayudarles mucho más a optimizar sus procesos, que al principio lo desconocido siempre da miedo, pero tal cual está ahora la tendencia actual como comenté de que hay que darle esta confianza al cliente de poder encontrarnos, de poder dar una atención personalizada, a lo mejor si tú estás en otro país y tienes tu tienda online y vendes a más países, pues dejar un chatbot con unas respuestas comunes, ya no que te quiten a lo mejor a una persona que esté respondiendo, sino que liberen a esta persona un poco también de las preguntas básicas, como tenemos en las facts que llamamos, pues si en lugar de ponerle una fact, un apartado fact de preguntas frecuentes, coges y lo que haces es un chat sencillo, ya digo, desde el más sencillo al más complejo, en el que éste le pueda dar una utilidad, le pueda guiar al usuario y responderle la sensación que vas a tener, la experiencia que vas a ofrecer a la gente, va a ser mucho más satisfactoria, al final lo que nos diferenciará ahora de las marcas es ofrecer experiencias personalizadas, experiencias que aporten valor, ¿no? ¿Por qué me tengo que ir con esta marca y con la otra no? Ah, porque a lo mejor esta me está ofreciendo la posibilidad de guiarme, me escucha, tener esa sensación de que el cliente al final, y es así, no es que nos lo inventemos, tú ya el hecho de poner y preocuparte por poner un chatbot en tu web o en tus redes sociales, estás demostrando que realmente te importa la opinión y escuchar realmente la información que recoges de tu cliente, ¿no? Y al final toda esta información la puedes hacer servir hasta para ti mismo porque si recoges toda esta información de con cuántas personas has hablado, cuáles han sido las preguntas más comunes, tú puedes saber más o menos qué necesidad o cuáles son las necesidades que tiene tu cliente cada vez que te busca. También he de decirte y ya para acabar que sí que es verdad que hablando del caso de emprendedores también existen herramientas que lo que hacen es integrar todo el tema del marketing, sobre todo ahora como te comentaba el marketing mobile, ¿no? Que es el que más nos movemos ahora, que es el que vendrá y el que otra vez hay que mirar hacia el lado del móvil porque digo que no es antiguo, pero ahora sí que hay que centrar los esfuerzos, ¿por qué? Porque es un canal ahora en el que llegará mucha gente porque todos prácticamente tenemos el móvil desde que nos despertamos, ¿no? Y si nos lo dejamos en casa es como que, uy, me he dejado lo importante. Entonces, creo que todo esto va a converger en lo que llamamos el convergent marketing que al final es una cosa que yo he probado y me gusta que también integra un chat, o sea, hay diferentes formas de empezar para los emprendedores, para la gente que empieza y a lo mejor no quiere complicarse en herramientas tan difíciles, pues el convergent marketing en este caso pues integra ya un chatbot dentro. Entonces, hay opciones, hay millones de opciones para poder sobre todo creo ofrecerle, bueno, al final es que tu marca sea diferente, que tu marca ofreza experiencia, que tu marca ofrezca valor para que los clientes puedan escoger tu producto o servicio y tú tengas un beneficio como empresa o como emprendedor. Marcia, Marcia, muchísimas gracias por compartir con nosotros, por capacitar y formar a nuestra audiencia en este tema tan actual y novedoso que al cual todos tienen acceso y pueden implementarlo para fortalecer su estrategia de marketing digital. Encantada, muchísimas gracias a ti por la invitación. Sin duda, todos ustedes no duden en dejarnos un comentario, también les vamos a dejar en la parte inferior un enlace para que puedan ponerse en contacto con Marcia y con nosotros también si están interesados en conocer un poco más sobre nuestra herramienta. Marcia, a ti, a todos ustedes, hasta la próxima. Gracias.